Bueno, se acerca San Valentín y toca hablar de amor y en literatura hay mucho amor. Así que he decidido elegir 10 libros que yo recomendaría para leer en San Valentín o para regalar en San Valentín. Eleanor Ampar, de Rainbow Rowell, publicado por Alfaguara. Todos sabemos ya de qué va este libro y todos sabemos que es una historia de amor preciosa. Así que bueno, hay que dejarse llevar. Si no lo has leído, pues lo lees ahora, que viene muy bien teniendo en cuenta las fechas. Y si ya lo has leído, pues dale un repasillo, que seguro que alguna cita por ahí te apetece leer en este momento. Otro de los libros que yo recomendaría en San Valentín, Lover's Dictionary, de David Levithan. En español se llama Con A de amor. Tengo la edición de Picador, que es súper bonita, como podréis ver. Y a pesar de ser una novela, está contando a modo de entradas de diccionario. Creo que no solo el título nos delata como libro perfecto para San Valentín, sino que la portada también ayuda. No podíamos hablar de historias de amor sin hablar de un clásico, como es Romeo y Julieta, de William Shakespeare. Yo sé que muchos tenéis cierre a esta historia, y que está muy machacada y muy sobrevalorada, pero a mí me parece que tiene citas brillantes. Si no lo has leído, no lo juzgues. Aunque sea teatro, dale una oportunidad. Básicamente porque el 90% de las historias de hoy en día o están basadas en Romeo y Julieta o están basadas en Orgullo y Prejuicio. Así que no puedes decir que te encantan ciertas historias si no has leído una básica, como es Romeo y Julieta. Así que, bueno, si estamos hablando de amor, no podíamos no hablar de ellos. Y ahora voy a hablar de uno de mis libros favoritos de una de mis autoras favoritas, y que habla del amor, del no poder enamorarse. Y ese libro es Delirium, de Lauren Oliver. Este libro habla de amor, habla de una distopía en la que la sociedad no te permite enamorarte y que te dan una cura a los 18 años para que no puedas enamorarte, y cómo eso finalmente pasa. Qué mejor que Delirium para enseñarte que el amor lo puede todo. Me gusta más Delirium que los juegos del hambre, ¿qué le voy a hacer? Aparte de que soy una romántica empedernida. El siguiente libro es Hechizada, de Jane Green, publicado por Plaza Hannes. Aunque yo siempre he dicho Plaza James, vengo con los risos. Es un libro que me regalaron hace años. Pero un montón. La portada mola. Ya no sé si está en esta edición, la verdad que sería una pena. Cuenta la historia de una chica de pueblo que se casa con un ricachón, que le pone los cuernos y cómo ella se termina enamorando de otro. Y no, no estoy haciendo ningún tipo de spoiler, porque es algo que se sabe. Lo que hace bonito este libro es cómo ella en un principio está enamorada de la persona con la que se ha casado, y luego cómo se va desenamorando, pero aún así no pierde la esperanza. La verdad, una lucha interna muy, muy bien conseguida. Y no podíamos hablar de San Valentín y de amor sin hablar de Stephanie Perkins. Voy a hacer las dos siguientes entradas de golpe. Un beso en París y Lola y el chico de al lado. Si esta mujer se caracteriza por algo es para hacer historias preciosas, con finales preciosos y personajes idílicos. Porque ¿quién no se ha enamorado de cricket? Por favor. Lola y el chico de al lado es uno de mis libros favoritos y tengo la edición de Dani firmada por Stephanie Perkins, así que os podéis imaginar el honor. Pero sí, yo no son libros que me leería en San Valentín, porque ya solo la portada te incita a ello. Si un libro te habla de París, no puedes no leerlo en San Valentín. Otro de los libros que yo recomendaría es Los días que nos separan de Laia Soler, publicado por Neoplatforma. O por Plataforma Neo. Fue la ganadora del premio Plataforma del año pasado de la Caixa. Es una historia de amor. Además, es a través del tiempo y no hay nada más bonito que esto. Es otro libro que leería en San Valentín. Y además, con esta portada tan maravillosa hecha por mi Lola. Y el libro del que voy a hablar ahora no es exactamente un libro de amor, pero es un libro súper divertido para hacer con alguien. Voy a enseñar las dos secciones que tengo. Tengo Vertis Journal y destroza este diario, The Carey Smith. Creo que todo el mundo va a hablar alguna vez de este libro. Es un libro que te apetece destrozar, pintajear, compartir. Y claro que es el mejor momento para compartir algo que en San Valentín. En algún momento los haré. Es que es un poco creativo, la verdad. La parte creativa se la quedó a mi hermano. Y otro libro que recomendaría, que esta vez no es ninguna historia de amor, pero es un libro muy curioso que me compré hace unos años en Amazon. Other People's Love Letters. Este libro recopila, básicamente, notas de amor que han dejado personas que no conoces, obviamente, porque son anónimas todas. Que le han mandado a gente, le han declarado a modo de mail, o en una servilleta, o alguna postal, o con un dibujo, o en un mapa, en una caja de cerillas, incluso. Son todas cartas de amor que se han escrito tanto en los lugares más típicos como en los lugares más aleatorios. Y la verdad que fue un capricho, son 150. Cartas que no deberías de leer, como dice el título. Es un libro precioso y súper original. Y hasta aquí, mi top ten de libros románticos, o libros para regalar en San Valentín. Y espero que os haya gustado este top ten, y nos vemos en el próximo vídeo. Si te ha gustado el vídeo, dale a like y deja un comentario. Además, puedes seguirme en Twitter y en Facebook. Pero sobre todo, no olvides suscribirte al canal para ver más vídeos.